Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro, de Trader College. Este es el informe diario para el día miércoles 13 de febrero de 2013. Comenzamos con los informes del día, una agenda muy nutrida de datos macroeconómicos. Los más importantes, algunos ya pasaron al discurso del gobernador del Banco de Inglaterra, Mervyn King, que fue bastante escéptico respecto a la economía británica y que le dio un nuevo impulso bajista a la libra esterlina en el momento de su presentación. Por eso la libra está tan abajo como se la ve y la vamos a ver dentro de unos minutos en el análisis técnico del día. Y lo que viene, tal vez son los datos más importantes, pero en Estados Unidos, con la cifra de ventas minoristas, esta es la más importante de todas. Hace 8.30 del este se espera este dato, que es por supuesto una variable clave de la economía que siempre es seguida por los inversores y que le da mucho movimiento a las acciones. Recordemos que ayer martes el índice Dow Jones terminó por encima de los 14.000 puntos, algo que hace mucho no sucedía y se acerca nuevamente a su máximo a 14.165 puntos. El Standard & Poor's 500 en 1.519 a 1.565 está muy cerca, que es su máximo histórico. También se esperan los inventarios de negocios, un dato que en principio no observa tanto impacto en los precios. Los inventarios de petróleo de Estados Unidos, un dato que también mueve los precios, pero fundamentalmente es el dólar canadiense y el peso mexicano, dos monedas vinculadas por sus países en visuales presupuestos a la producción de petróleo. Y ya a la tarde, a las 6.50 pm, hora del este, ya en la mañana de Tokio, se van a conocer los datos principales de la economía de Japón, el PBI del último trimestre de 2012, pero sobre todo la reunión de política monetaria del Banco de Japón. Acá está la clave del día en cuanto al yen, si se sigue perfilando a la baja como se ve, que está partiendo récord de más de dos años y medio, el yen a la baja, por supuesto, ante el dólar, o si de alguna forma retrocede y toma algo de fuerza en las próximas semanas. Esta política monetaria hay que seguirla muy de cerca, esto va a ser a las 10 de la noche, la del este, ya iniciando el día de mañana jueves. En cuanto a los datos, perdón, a los pares principales de divisas, el euro dólar cotiza 1.3487 con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, el precio quebró una línea de tendencia bajista, esto ya se había perfilado en el día de ayer, pero terminó de confirmarlo hoy, en el inicio de la sesión europea, una bandera de continuación de tendencia que tiene su primer objetivo en 1.3505, valor que está muy cerca del nivel actual, al cual sigue 1.3530 y 1.3560, a la baja 1.3455, 1.3430, 1.3405 y 1.3370, pero en verdad parecen muy lejos estos valores. Habida cuenta de que los indicadores presentan buenas señales alcistas lejos de la zona de sobrecompra, momento dando buena velocidad y estocásticos con una señal alcista renovada, algo agotada por todo lo que creció el euro en las últimas horas, pero todavía con señal alcista. La libra esterlina, panorama totalmente distinto, 1.5558 ya tocó, 1.5530 en su mínimo del día, y tiene un gráfico de 4 horas muy, muy a la baja, momento acelerando fuerte en estos momentos en esa dirección, y ahora seguí buscando su zona de sobreventa y estocásticos con una señal bajista que pareciera recién ahora tomar fuerza y con todos los puntos por delante. Por el momento los soportes son 1.5530, 1.5490 y 1.5445, al alza 1.5595, 1.5630, estos mínimos de la semana pasada trasladados como resistencia a este día, y 1.5670 con este mínimo que pasa lo mismo que los anteriores del día 28 de enero. Para quienes no vieron los anteriores reportes, bueno, estaba este doble techo en gráfico semanal, que tiene un objetivo por debajo de 1.54, se está buscando ya cumplir con su objetivo, algo lejos todavía, pero está ya acercándose al mismo. El dólar CEN cotiza 93.58, acá está la clave del día, en dólar CEN, para las próximas horas, con una tendencia muy muy alcista de gráficos de 4 horas, había quebrado esta tendencia en el día de ayer, en el inicio de la sesión asiática de hoy, pero nuevamente ahora se encamina al alza y tiene objetivos en esa dirección, en 94.05, 94.40, 45, que fue el máximo de ayer, y 94.65 por encima de este nivel, 95 CEN por dólar, aparece como cuarta zona de resistencia para lo que queda del día a la baja, 93.25, 92.90, 92.50, son los soportes más cercanos con indicadores que por ahora no dan señales demasiado claras, porque más allá de esta tendencia alcista por las velas, se mantiene algo lateral el precio en los últimos días, pero sin perder el sesgo alcista que trae desde mediados de enero. Por eso, a tener mucho cuidado esta noche, porque puede haber movimientos importantes en el CEN, veremos qué resuelve el Banco de Japón. El dólar canadiense, en tanto cotiza 1.0031, frente al dólar con un gráfico de 4 horas, que por ahora no presentan una tendencia definida, había tenido un doble techo en el día de ayer, que finalmente cumplió con su objetivo en 1.0010, y es el principal soporte del día, al que le sigue 0.9985 y 0.9945. Al alza 1.0065, 1.01, los máximos del mes de enero pasado, y 1.0130 van a ser las zonas para tener en cuenta los indicadores por ahora, sin señales claras, por lo menos los que marcan tendencia. Esto práctico con una señal alcista renovada, que por ahora no está dando gran cantidad de puntos. El dólar australiano, por su parte, cotiza 1.0329, frente al dólar con un gráfico de 4 horas, en tendencia ligeramente alcista, y digo ligeramente porque había llegado a 1.0358, su punto mínimo máximo, pero a partir de ahí comenzó una ligera baja la moneda australiana. De todas maneras, observa zonas de resistencia luego del quiebre de la línea de tendencia bajista, esto fue 1.0280, en la zona de 1.0360 máximo del día, 1.0385 y 1.0415. A la baja 1.0295, 1.0255 y el mínimo hasta ahora de la semana en 1.0225. Dos indicadores con ligeras señales alcistas, pero todavía no confirmada ninguna de ellas. El dólar franco suizo, en tanto, cotiza a 0.9168, en este momento tendrá con una tendencia lateralizada en el gráfico de 4 horas y con una probable formación de un hombro-cabeza-hombro, una figura de cambio de tendencia, esto que significa un hombro, la cabeza y el hombro, que se está teniendo de formar con su máximo por debajo del primer hombro, con lo cual, si quiebra 0.9145, primer soporte del día, va a acelerar buscando 0.915, 0.9090, que son los próximos soportes a considerar. Más abajo, la zona del mínimo del día 5 de febrero, en 0.9055 va a ser el cuarto soporte a tener en cuenta. Al alza 0.9185, 0.9215, 0.9255 y 0.9255 son las zonas para tener en cuenta. Los indicadores, por ahora, tampoco están dando señales importantes, porque, más allá de esta figura del cambio de tendencia, que une máximos y mínimos, no está saliendo de un rango bastante estrecho de precios en este par de monedas. El dólar peso mexicano cotiza en estos momentos a 12.65, con una tendencia bajista, el gráfico de 4 horas y con soportes en 12.63, 12.60 y 12.58. Mucho más abajo aparece el mínimo del 17 de enero en 12.55. Al alza, los primeros objetivos son 12.71, 12.74, 12.78 y 12.81, lo que tocó en su máximo el día lunes. Tiene, además, un quiebre de línea de tendencia al cista, que es uno de los últimos mínimos ascendentes en esta vela que estamos transitando, por lo cual puede acelerar en dirección bajista el precio del par, beneficiando, por supuesto, a la moneda mexicana. Nos quedan los pares cruzados, el Eurogen cotiza 126.22, con una tendencia al cista gráfico de 4 horas y buscando, nuevamente, la línea de tendencia que ya tiene 3 puntos de apoyo, en 126.75, que es el primer objetivo al cista, por encima de ese nivel, 127.10, 127.70 y 128.15 son las zonas que siguen. A la baja, 125.85, 125.25 y 124.45 son los soportes a tener en cuenta, con indicadores que de todas maneras se presentan con señores al cista. Claro, el alza del Euro, el alza del Dólargen, favorecen un movimiento al cista y multiplicado de este cruce de monedas. Finalmente, el par Vibragen cotiza 145.68, con una tendencia ligeramente bajista, gráfico de 4 horas, luego de un quiebre de línea de tendencia que se pronunció varias veces. Ya hay que tiene ahora, parece, un principio de confirmación que va a terminar justamente confirmando si quiebra 145.35, que es el primer soporte, al cual sigue 144.85, 144.50 y 144.25. Esta zona de máximos de los últimos días de enero, que ahora se convierte en el principal soporte para lo que queda del día. Al alza, 146.15, 146.45, 146.90, que sería además un pullback contra la línea de tendencia que quebró en el día de ayer y que está confirmando justamente en estas últimas veras. Los indicadores con señores bajistas, tenues pero bajistas al fin, y el quiebre justamente de 145.35 va a acelerar la baja de este cruce. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana jueves.